¡Uy! ¡Uy! ¡Me diste! ¡Uy! ¡Es tarde que se ha puesto fuerte esto! ¡Bienvenidos internatos! ¡Una vez más a Pipsize Get It Again! Voy a hacer una salvedad, voy a hacer una salvedad, voy a hacer una salvedad Ya es la segunda vez que subo un juego que tiene como tema el asunto este de las bragas Si quieren pueden chequearse el video anteriormente que está por... ¿Dónde carajo está? ¿Por aquí? ¿Está por...? No. ¿Por dónde el diablo es? ¡No! ¡Está! ¡Sí! ¡Está por aquí! ¡Está por aquí! ¿Está por aquí? ¡Estaba por ahí! Y es que... Hay que hacer una cuenta de grabaciones No es que yo tenga un fetiche con esto de... de los panties, de las bragas No, no, para nada ¿En serio? ¿Para nada? Eh... Esa era mi propia ropa interior ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Ajá! ¡Es mía! ¿Por qué tienen que darme asco si es mía? O sea, es mía Mi propiedad Pero nada, el tema es que es mi afán de encontrar el juego sumamente droga Juegos sumamente extraños e irregulares y toda cantidad de sinónimos que se me ocurran Me he topado con este que se llama Panty Parry Sería como fiesta de bragas Pero no, 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 no No es que yo tenga un fetiche No, yo no tengo ningún fetiche con eso No, claro que no Pero nada Vamos a ver qué tal se desarrolla esto Así que... ¡Vamos allá! Por defecto soy la braga llamada Yurika Yurika O por lo menos... O al menos Las bragas de Yurika Señora, esto le va a gustar Esto le va a gustar Esto le va a gustar ¡No! ¡Es muy tarde ya! Tengo que ir más rápido Tengo que ir más rápido ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy aquí! ¿Bragas? ¿Unas bragas que hablan? ¡Unas bragas que hablan! ¡Debo haberme golpeado la cabeza! ¡Estupendo! ¡Puedes verme! ¡Puedes transformarte en braga! Eso prueba que eres la guerrera del amor Pero estos japoneses me tendrán a cara duro Te lo explicaré después No dejes que nos coja el enemigo No dejes que nos coja el enemigo ¡Rápido! Yo sabía, yo sabía que... Yo sabía que esto iba a ser la... Esto iba a ser la polla ¡Braga blanca! ¡Hola, braga blanca! ¡Toma! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¿Por qué me transformé en unas bragas? ¿Es cierto? ¿Por qué te transformas en una braga? Un humano puede usar la fuerza del amor Por las braguitas Para transformarse en bragas Y si vuelvo a usar la palabra bragas Me voy a quillar, maldita sea ¡Mira por la ventana! ¡El enemigo no se encontró! ¿Eso significa que me convertiré en unas bragas de nuevo? No ¡Esta es mi oportunidad de enseñarte mi poder! ¡Sólo confía en mí! Bueno, siempre que no tenga que transformarme en unas bragas No hay ningún problema ¡Ja! ¡Deja esto en mis manos! En sus manos Voy a parar a Panty para siempre De otra manera Si su plan tiene éxito ¡Te convertirán en bragas para siempre! Ah, ok, vale Espera ¿Que me convertirán en bragas para siempre? Espera ¡No corras! Antes de nada Explícame qué pasa Solo mírame Guerrero del amor Todo saldrá bien Demos un paso adelante Por el verdadero amor ¡Ay, qué putas drogas se meten los japoneses! Pa, pa, ra, pa Pa, pa, ra, pa Ok, vamos Hay que convertirse en un guerrero del amor Hay que luchar contra las fuerzas malignas de las bragas blancas ¡Wey, wey! Yo también tengo poderes ¡Woo, ju, ju! Yo también tengo poderes Las bragas son poderosas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, claro que podemos! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo tengo el poder Yo tengo el poder de enfrentar De enfrentar ¡Claro que soy el guerrero del amor! ¡Claro que sí! Ellos saben que soy barro ¡Ah, ah! ¡Toma! ¡Coma! ¡Toma! ¡Sucia braga! ¡Sucia braga! ¡Sucia braga! Aquí yo tengo ¡Ah, ah, ah! ¡Toma! También tengo poderes ¡Mira! ¡Ah, ah, ah! ¡Toma! ¡Wow, señor! En serio, esto es una cosa increíble Los japoneses son tan creativos ¡Toma! ¡En el nombre! ¡En el nombre del amor! Por las bragas ¡Toma! ¡Braga blanca! ¡Cállate! ¡Echa para allá! ¡Toma tus puntitos! También tengo poderes Y también tengo un boomerang ¡Tú! ¿Por qué está como botando Una querosidad? ¡Ay, señor! ¡Los japoneses están enfermos! ¡Los japoneses están enfermos! Estamos viviendo Un mundo alternativo Donde Las bragas Tienen vida Y se pelean entre sí Se pelean entre sí Y no sé por qué carajo O sea ¡Oh! 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 ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Gané! ¡Yeah! ¡Gané! ¡No son las bragas Lo que importa Sino la persona Que las lleva ¡Wow! ¡Wow! ¡Abrate por mil años! ¡Deren un maldito premio No verá, Yurika! ¡Ja, ja, ja! ¡Amor por igual A todas las bragas! ¡Sin importar de qué tipo sean! ¡Sin discriminación! ¡Sin discriminación! ¡Ja, ja, ja! Y te gusta, te gusta ¡Yo sé que te gusta! ¡Yo sé que te gusta! ¡Toma! ¿Eh? ¿Me estás enviando más bragas? ¡Ah! ¡Uh! ¡Uy! ¡Me diste! ¡Uh! ¡Esperate! ¡Que se ha puesto fuerte esto! ¡No está fácil! ¡Esperate! Braga de puntito ¡Wow! Entonces ese es el boss Es el jefe ¡Watashi no namae wa Hirasai! Mitsubishi Toyota-san ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¿Qué crees? ¡Ay! Pero casi me está ganando Casi me está ganando Me está dando ¡Vamos! ¡No! ¡Estrategia! ¡Estrategia! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me están dando! ¡Me están dando yendo el consejo! ¡Me están dando yendo el consejo! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Braga rayada! ¿Tú crees que tú puedes? ¡Ah! ¡Toma! ¡Te gusta! Yo sé que te gusta Pero ¿Quién me está disparando? Pero maldita braga de puntito ¡Estás loca! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Coño! ¡Me está gustando esta maldita vaina el diablo! ¡No! ¡No! ¡No me está gustando! ¡No me está gustando! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ahora sí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ay! ¡No! ¡Ven! ¡Ven! ¡Te tengo lo tuyo! ¡Para que se lo lleve a tu dueña! ¡Te tengo lo tuyo! ¡Ven! ¡Que tengo algo muy especial! ¡Toma! ¡Se llama! ¡La asquerosidad verde! ¡Ven! ¡Yes! 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 Yurika acaba de ganar! ¡Oh! ¡Los japoneses! ¡Los japoneses! Ustedes son tan japoneses Bueno, señores Eso fue Panty Party La fiesta de las bragas Wow, los japoneses dan bastante droga, señores En serio, están bastante droga Es solamente un poquito de la locura que anda por las cabezas Los japoneses son tan maravillosos, en serio Qué bueno que existen, qué bueno que existan los japoneses Por encontrar una cosa tan maravillosa, majestuosa, poderosa Wow, una historia tan profunda como Panty Party En serio, en serio Oye, he alucinado, se me han subido los pelitos La piel de gallina, en serio Veremos... No, no lo veremos de nuevo Este juego no lo veremos de nuevo Creo que fue suficiente para que ustedes conozcan De que existen cosas bien aberrantes en este mundo Como Panty Party Que los japoneses son pervertidos Y que existen muchos pervertidos Como... No me miren ¿Qué? No me miren Yo no, yo no No me miren a mí Yo seguiré agarrando y estudiando Y editando y haciendo videos Y oliendo bragas No fui yo que dije eso No fui yo, fue el vecino Fue el vecino que lo dijo Yo lo escuché Lo que pasa es que Esto aquí hay como un eco Y una resonancia bastante fuerte Y eso fue que lo dijo el vecino Mentira, soy yo Pero nada señores Nos veremos en contraentrega Más de Pupsideer again Aresius Louran por acá Con juegos droga Me encantan Me encantan Me encantan Chao Yeah No me encantan No me encantan No me encantan Y 놓la Un chagón Proveillance Chagón Chagón ¡Gracias!